El Shalom Bueno, Shalom La fecha Para mantener buen récord Es miércoles junio primero El año 2016 Son a 7.59 minutos PM Hay tantas presentaciones Que gustaríamos tomar el tiempo para Llevar a cabo, pero Nos interesa De una vez traer al frente La lectura semanal Para el Shabbat Que se aproxima Y de hecho Esperemos poder Acompletar un repaso muy completo Hay No hay gran revelación Que pueda decir yo Que he recibido Pero hay pequeños detalles Que hacen Toda la diferencia Cuando se conectan Con otros pequeños Bueno Con otros detalles Que Basándonos a una Vista superficial Pueden Aparentar Pueden aparentar Ser pequeños Disculpen Un segundo Así es que Sempet Shabbat Sábado Correspondiendo a junio Viernes Viernes Por la tarde El tercero De junio Al oscurecer A las tinieblas Y finalizando el sábado Al oscurecer Junio 4 Para este año 2016 En el hebreo En el hebreo La lectura Esta Lectura Shabbat Rastofari 33 Es titulada De jucotai De jucotai Para nosotros En el español La lectura Es titulada En mis decretos Las lecturas O las porciones Requeridas Para leer Empezando con el Torah Es decir La ley de Moisés Los primeros cinco libros Del antiguo testamento Iniciamos con el libro De Levítico Capítulo 26 Verso 3 Finalizando con el Capítulo 27 Verso 34 Y de hecho Esto finaliza La lectura Del libro Del sacerdocio El libro De los levitas El libro Levítico De la ley Del sacerdocio Y dentro De los profetas El Haftera La lectura Es dentro Del libro Del profeta Jeremías Hermías Capítulo 16 Verso 19 Finalizando con el Capítulo 17 Verso 14 Para el Nuevo Testamento Tenemos La porción De estudios Dentro del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 21 Verso 33 Al verso 46 Ahora Como habíamos mencionado De serrat De hecho Vamos a tomar Un segundo Para saludar A Farai Ferri Es decir Federación Asamblea Rastafari En Italia Y por qué Hacemos esto Pues porque Han traído Al frente Una Una publicación Muy Excelente Una Una publicación O sea Muy digna De ser Llamada La orden De la coronación Del emperador Y la emperatriz De Etiopia A lo que vamos Es que Primero damos Gracias por las obras Y de hecho Hemos intentado Contactar A nuestra comunicación No hemos recibido Respuesta Pero Nos interesa Si algunos Tienen Forma Más 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 Sencilla O más Segura De contactar En particular Hermano Yaret De la Federación Asamblea Rastafari En Italia Gustamos Proponerle O De hecho Buscamos Pedir ayuda Para hacer una Traducción Del libro Pruébalo E incluirlo Incluso Con la lengua Italiana Sería De buen Provecho Enviamos Un PDF Oficial Del ministro De parte De la Sociedad De la Tríode De juda En español Y pues No hemos Recibido Respuesta Pero pues Si alguien Puede Ser un Intermedio Y llevar A cabo Esta agenda Con éxito Y más Con más Rapidez Aunque no Tenemos prisa Pues Que se haga La voluntad Del más Alto Incluso Si algunos Hablan Algún tipo De lengua Y pueden Asistir Y pueden Proporcionar Su talento Y su habilidad Y nos pueden Ayudar Para Para Traducir El libro De colorear Por évalo A cuantas lenguas Se nos haga posible Sería Sería un Como se le dice En el hebreo Sería un gran Mitzvah Un mitzvah Y pues Ahí lo dejamos Encargado De tarea Aunque No tenemos prisa De hecho El libro De colorear Había sido Finalizado Desde el 2012 Y no fue Hasta hace unos meses Que fue Imprimido Pero pues Y encontramos Tengo que mencionar Que encontramos Que es una Buena herramienta Aunque pues Puede ser difícil Para alguno De nosotros Recibirla Ya sea Por situaciones Financieras Es decir De económicas O dificultades Esperamos Llegar a un día Al nivel Que podamos Distribuir Al menos El libro Y cualquier Otras cosas Que podamos Y que sean Necesarias Y que sean Útiles Para nuestra Eficaz O edificación Esperemos Poder lograrlo Sea la voluntad De ya A una En una manera Que sea conveniente Para todos Y todo salga bien Porque Es Es importante Considerar La situación Global Es decir Mundana Pero también Es necesario Tener esperanza Para poder Llevar a cabo Nuestros pequeños Proyectos Que dan luz A grandísimas Verdades Entonces Continuando Bejúkotay Bexerate Bexerate No explique No explique Por qué Me fui En ese viaje Y ahora Lo haremos Serat Serat El libro Nos expresa Que pues El orden De la coronación De su majestad Y la Emperatriz De etiopía Se le llama Serat Orden El orden En este caso Nos da El español La versión Reina Valera Nos da una traducción Por el sentido Decretos Pero pues No está Muy alejado De lo que Podemos Nosotros Reconocer Como orden El orden De la coronación Ahora Que tiene que ver Esto con Dejúkotay Con En mis Decretos Vean aquí Que Si ponemos Bastante atención Entre los detalles Algunos dicen Que Hachetán Que el diablo Está en los detalles No La verdad Está en los detalles Hay que prestar Buena atención Y firmes En Firmes y rectos En nuestra En nuestra En el estar preparados Para querer Recibir más Siempre Entonces Orden Serat Decretos Que es el estatuto Que es el decreto Que es la ley Que es el mandamiento O sea Todas estas cosas Todas estas palabras Diferentes Llevan Su propia Significancia Créanlo o no Cada palabra Aunque puedan parecer Tipo Tipo Iguales Llevan Su Significado Distinto Y se Pues se Se acomodan Junto con Con el tipo De Legalización A la cual Pertenecen Religioso Civil Y Cosa de esa naturaleza Entonces Veo que Incluso acabamos de Hacer un repaso Del salmo 119 Está muy interesante Porque El autor Expresa Como una separación Entre el hecho Que El guardar Sus Mandamientos Sus estatutos Sus decretos No necesariamente Es en Conexión Al menos No conexión Total Con Con el ejercer Los decretos A la perfección Tampoco Se condena El autor El mismo Pero hay como No sabría Como explicarlo Hay un juego En que En que Por ejemplo No pues Estos me persiguen Pues ayúdame Jehová Porque pues Me persiguen Por todos lados Pero yo nunca Olvidaré Tus mandamientos O sea Cosa que Como utilizando Su Su palabra Como nuestra Defensa Y si lo es Si lo es Perfecto No somos Pero al menos Un corazón puro Y una buena intención Al recibirlo a él Por completo Al cabo Él nos ha escogido Y esa es la bendición Que pues No hay manera No hay palabras Que la boca del hombre Pueda expresar Que le den justicia A lo que es Rastafari Entonces Que así quede eso Pero Regresemos al tema Ser Ad La orden Orden de la coronación Vemos aquí que empieza La lectura de Shabbat Empieza Con Condiciones Para la bendición Y luego da una Advertencia Acerca Del castigo Y empieza A dar una Descripción De los castigos Y después En el capítulo 27 Empieza A hablar Acerca De De votos Por ejemplo No es decir Que este Capítulo 27 En el libro De Levítico Habla del voto Del nazareo Pero Pero de voto O sea De unas promesas Dedicaciones Que hacen Los individuos Muy interesante No vamos a repasar El capítulo 27 Pero lo que si vemos Es de que hay un precio Que cada uno paga Entonces Algo por el sentido Que si el sacerdote Paga O sea Paga Lo Lo que Lo que se debe El sacerdote Eventualmente Bueno No en todas las situaciones Pero hay una Ocasión en la cual El sacerdote Se Es el Redimidor El redentor De ciertos cargos Los cuales El cumple Si es que el tipo Quien los prometió No los puede cumplir Tipo con una deuda De hecho Mencionamos que Que crédito Crédito es fe Es Esa Es El credo Como Famosísimamente Se utiliza La oración del credo Creo en un solo Dios No Hasta ahí llegue Pero pues El credo El crédito El crío O sea Crees Tienes Confianza Tienes fe En que se va a llevar a cabo El El pago Entonces Al tomar el nombre O su palabra Recibimos lo que es Su crédito Y su crédito Es perfecto No se debe nada Y a través de ese buen crédito Si somos fiel Hasta Hasta el principio Del final Entonces Se logra Haber Ejecutado O vivido Esa vida La cual se requiere De uno de nosotros Elegidos Es la sencillez Pues que ya Nos ha elegido Y pues Hemos recibido Favor No merecido Alabanza Y gracia Aumentada Y pues Que podemos decir Más que continuar Con los estudios A echarle ganas A los estudios Ahora Sherat Orden Que es la orden Que es la ordenación Es recibirlo a él Es todo Así empieza Ahora Ahora hay una diferencia Entre el cristiano antiguo Y el cristiano moderno Cristiano rastafari Hebreo judío Que el cristianismo Que se ha llevado a cabo Por los últimos Dos mil años Es corrupto No es limpio El Torah Nunca fue Propósito De Jehová Nuestro Dios Eliminarlo Con la presencia De Jesús Cristo Lo que sucede Es que los gentiles Las naciones Común y corrientes No pueden Ministrar A Jesús Cristo Porque Que le van a decir Si no saben nada Del judaísmo No saben nada Del Torah Entonces Por esa razón Se les da la gracia Y se les ha extendido Un periodo de tiempo En cual han podido Llevar a cabo La agenda Según La iglesia cristiana Pero La única Fiel Y más completa Al menos Por los dos mil años Y pues recientemente Caídos Pero pues así Es el principio Y el final es igual Nada Nada nuevo La caída del hombre Del principio Aquellos que habían recibido Caen Y nosotros Habiendo caído Hemos sido Hechos levantados Entonces Aquellos quienes Habían sido Sagrados Para Encargarse De las cosas Dedicadas O santificadas Que son Santas Y están dentro En lo santísimo Pues eso se ha hecho Corrupto Para que nosotros En lo fuera En lo sucio Seamos hechos Santificados Y limpios Purificados Por dentro Teniéndolo a él Y nosotros Sirviendo como santuario Al revés Pero De gran Beneficio Disculpen Beneficio Ahora ¿Por qué mencioné eso? Pues porque Tiene que resucitar Un Cristo Jesús Perfecto Él siendo la cabeza Y nosotros su cuerpo Ejecutando Y poniendo en práctica El Torah Al pie de la letra Sin que La más mínima letra O una porción De la letra Se vaya Sin haber sido Cumplida Claro Se eliminan Los sacrificios Los cuales No son necesarios Pero Aparte De los sacrificios Ceremoniales Nosotros Como Un cuerpo En Jesús Cristo En luz de su majestad Cumplimos La ley Por completo Ahora Decretos Pero él es Nuestro crédito Pues Es la ventaja Ahora Serat 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 Orden Que es el orden Que es el orden Que es el ordenamiento Que es el orden De la coronación Es recibir su palabra Por verdad Aquí en esta En esta Porción de estudio Shabbat Shabbat Número 33 Más adelante Dice Y cuando Reconozcas Al extranjero Que yo te saqué De donde De donde Ya no estás Entonces Ahora voy a Pausar ahí Pero Vean ahí Como O sea Solamente es un ejemplo Ahorita nos vamos a ir a la escritura Pero queremos preparar Un poco La idea Que queremos expresar Es decir Que si No estás de acuerdo Con que Jerusalén Ha sido abandonado Al menos De la presencia De Jehová Nuestro Dios Habitando en Jerusalén De la forma En la cual lo hizo En tiempos anteriores Sin aceptar eso Y que por esta razón Estamos esparcidos Y por esa razón Nos encontramos Donde nos encontramos Pero falta algo Él Entonces A donde volteamos A sus decretos Aquí su decreto Ha puesto por orden Que su majestad imperial Germán Elamán Jalzelasi Sea coronado Y por Por opción Y decisión Del mismo emperador De Etiopía Rey de Reyes Nekusneges Él mismo Autorizó Que la emperatriz Sea Hecha tal Esa misma fecha Cosa que Que no se había hecho Pero Igual como lo hemos mencionado Esto fue completamente La voluntad De Del emperador Jalzelasi I El Rey de Reyes No para ser la mujer menos Pero porque así está En el papel O sea Si en Si en el Fetanekech O en los reglamentos Legalísticos Dentro de De El gobierno etíope El gobierno Santo Etiopía imperial Si hubiera Estado escrito Cuando no lo está Pero damos el ejemplo Si hubiera estado escrito Que la mujer Tiene el derecho De ser coronada Y si es su voluntad Hacer cambios Necesarios Pero no es así Por cual razón También demostramos La gracia Y misericordia Y el amor Que tiene su majestad Imperial Jalzelasi Primero a nuestra madre Sara Sara espiritual Sara siendo solamente Un ejemplo De lo que iba Llegar a ser Nuestra madre La emperatriz Menem Y sin duda Jalzelasi Primero actuando Como el cumplimiento De lo que Abraham y Abraham Solamente fue Una semejanza Padre nuestro Y Sara Voy a mencionar Esta porción Incluye Dentro de ella Muchos detalles Cerca del Ser Esparcidos Zara En una forma En el hebreo Puede significar El esparcer Semía Descendencia Y estamos O sea Nos encontramos Por todos lados Pero pues Somos uno La barrera De la distancia En nuestros En nuestras Local Es como se dice En nuestras posiciones Respectivas O sea Han sido Derrotadas O derrumbadas Por la proximidad De un amor Un corazón Una mente En Cristo Jesús Nuestro Salvador Y Señor Negro En luz de su majestad Que la llamada Jalzelasi Ahora Que debemos hacer Los decretos Debemos de reconocerlo A él Porque Si no lo hacemos A quien volteamos Y si la escritura Dice que te vas a arrepentir Y vas a voltear A verlo a él Y no tienes Nadie En quien representar La escritura No está finalizada La escritura Hace falta que El individuo Acepte Que se ha cumplido Sin importar Que tanto nos guste O que tanto No nos guste Su voluntad Es su voluntad Y es ley Ese es el orden Y la coronación Está en orden Es su decreto Que se ha revelado Bueno Habiendo dicho Todo eso Empecemos Verjúkota En mis decretos Capítulo 26 Del libro De Levítico De hecho Empieza la lectura En el verso Número 3 Pero vamos a iniciar Nosotros con el primer Verso Porque incluso Hay unas cosas Aquí que Que Nos Iluminan Y nos Nos edifican Con un buen Comentario Y esperemos poder Entregarlo No haráis para vosotros Ídolos Que es un ídolo Una cosa que es vana No sirve O sea No es decir Que es Que tiene que ser Necesariamente Algo maligno No Uno lo Lo hace maligno En la obra O sea Si está una estatua De un De un señor Sobrepeso Con sobrepeso Calvo Y una panzota En sí No hay nada malo Pero pues Se convierte en un error Cuando uno empieza A suponer Que hay fuerza En una cosa Que no No Ni siquiera Tiene posesión De vida Bueno No haráis para vosotros Ídolos Y yo tecifico Que en verdad Yo he tenido Mis ídolos Me gustaba el béisbol Este Este béisbolista El otro Lloraba Cuando Cuando Nos iba mal En el partido Me daban unos corajes Y Solo tenía Cinco Seis Años Pero pues Esas cosas Ya pasaron No Mis padres En la carne Pues que podría decir Hicieron lo mejor Que pudieron Ahora Ni escultura Ni os Levantarais Estatua Ni Pondráis En vuestra tierra Piedra pintada Para inclinaros A ella Quería hacer Quería hacer un comentario Acerca de una piedra Una piedra Se utiliza mucho Esto Esta semejanza De una piedra Ahora no digo que El comentario Este es O sea Es la revelación Exacta Y final Y la única Que se puede presentar Pero es una opinión Y deseamos Comunicarla Una piedra Algo duro Firme Fuerte Pero inmóvil Algo que Que hace falta En vida Ahora una piedra De la cual Fluyen Ríos de aguas Vivientes Es otra cosa Pero El El establecer Cosas Las cuales No hay posteridad En ellas Cosas que no llevan A nada Cosas que Que no hay vida No hay movimiento No hay crecimiento No Vanidades Vanidades Las cuales No No superan El pasar del tiempo Estableciéndose Como algo Recto Firme Y eterno En lo cual Uno dice Ah esta escuela Esta universidad Desde el año No recuerdo Desde cual año Está en función Y veas Vean que buenos Estudiantes Del Torah Vean que buenos Rastafari Vienen de esta universidad Eso es Es levantar Un monumento El cual Es inseparable A la posteridad Y da luz Sabida Un centro De aprendizaje Hay que convertir Nuestros cuerpos Ese templo Ahora Dice Porque yo soy Jehová Vuestro Dios Guardad mis sábados Y tened Y tened En reverencia En Teferi Mi santuario Yo Jehová Una de las cosas Que Que olvidé mencionar Es para Inclinaros a ella Inclinarse ¿Qué es lo más grande Que un hombre puede hacer Por alguien que dice Que ama? Es Inclinar su vida Es decir Es Acostarse O morir O morir por A quien ama Esto nos lo dice Nuestro señor negro Y salvación Salvador Yeshua Hamashiach Jesús Cristo Nos dice Que no hay más grande amor Que uno haga por su prójimo Más que Que acueste O incline O dé su vida Por el otro Es decir Cuando uno se acuesta En la cama Al morir Supongamos Que sucede De esa forma Voluntariamente Pues se está expresando La voluntad Del individuo Hacerlo por el amor Que Que gusta ejercer Por el bien De su De su prójimo Ham Y Que sucede En el En el En el Inclinarse El vaso El vaso Pues Ham Eh Lleno O sea El vaso El cual Lleva su contenido El contenido Es desplazado Es Es Evacuado Del vaso Ahora nosotros Habiendo Vivido Esta experiencia Al levantarnos En la resucitación Fuimos llenados Con algo mucho mejor Que fuéramos Algo bueno Es solo una meditación Pero dice Cuartad mis sábados Y tened En reverencia Mi santuario Yo Jehová Yo Yo soy Quien yo soy El es Quien el es Reverencia A mi santuario Que es el santuario Que es la santidad De Yo Jehová Nos vamos a adelantar De hecho Sería una buena cosa Adelantarnos a Al libro de los salmos Capítulo Digo salmos Ciento Catorce Esto es lo que dice Salmos Ciento Catorce Cuando salió Israel de Egipto La casa De Jacob Del pueblo Bárbaro No se si se entienda Esto Pero en el inglés Dice que Entre un pueblo Con una lengua Extraña Con una vocalización Rara Con una forma De expresar Una forma de hablar De comunicar La cual Es extraña Para nosotros La casa de Jacob Del pueblo Bárbaro Judah Fue su consagrada Heredad Israel Su señoreo Su señorío De hecho No funcionó Tan bien Porque pues Esto de Judah Fue su consagrada Heredad En el etiope Tenemos la palabra Para De vez de consagrada Es Mekedesh Es decir Como en el hebreo Sería Mekedesh Beta Mekedesh La casa del santuario Entonces Mekedesh El tabernáculo Se podría decir El santuario Un espacio No solamente Limitado A un templo Físico O a un tabernáculo Movible Físico Pero La presencia De él En nosotros Habitando Sanctificando Todo Que habita Y él Quien lo habita Lo hace Entonces El santuario La santificación Es la alabanza Porque es Yehuda Yehuda Es el santuario Yehuda Es la heredad Consagrada Yehuda Es representante Es igual al decir Alabanza Y gracia Así es de que Como dice Yeshua HaMashiach En el santo evangelio Según San Juan Capítulo 3 o 4 Creo que es cuando Habla con la La muchacha En la fuente De Samaria Y le dice No Ustedes no saben Lo que adoran Nosotros Yo y yo Rastafari Sabemos lo que adoramos Porque salvación Es de Yehuda Y aquí El león De la tribu de Judah Ha vencido En él Hay alabanza Y gracia En abundancia Fruto de nuestros labios Expresado a él Quien lo merece Siendo uno Una fuerza De la primera Trinidad El Amar El Celasi Ahora Si el santuario Es Yehuda Israel es el dominio Hay que ser Dominados Por él Quien es Sobre Israel Uno Saldrá De Bethlehem Efratah Bethlehem Creo que es Miqueas En el libro de Miqueas Creo que en el capítulo 5 Se encuentra Esa Esa Escritura profética Ahora Habiendo dicho Todo eso Inicia la lectura Del Shabbat De Jucotay Si anduvierais En mis decretos Y guardarais Mis mandamientos Y los pusierais Por obra Yo daré Vuestra lluvia En su tiempo Y la tierra Rendirá Sus producciones Y el árbol Del campo Dará su fruto Ahora yo quiero Yo quiero presentarles A mis queridos Hermanos y hermanas Y a quien lo pueda recibir Esperemos con tiempo Establecer una relación En la cual se puede confiar Que por Que por más Ininteresantes Seamos nosotros La intención Es Es Comunicar Lo que es justo Y lo que es bueno Y eso no se puede negar Que es algo bueno No hablo de mí Hablo de las cosas Que se Que se han logrado Por obra de Él quien hace Todas cosas Y su voluntad Es ley Al caos No hay Engaño En su ser Perfección Sanctificada Es asegurado Hay que asegurarnos Nosotros ser parte Uno en esto Y uno con esto Como nosotros Que seamos Uno es Ahora Se nos promete Lluvia Su tiempo Si anduviéramos En sus Si guardáramos Sus mandamientos Vuestra lluvia En su tiempo Y la tierra Rendirá sus Producciones Y el árbol Del campo Dará su fruto Yo quiero Advertir A mí Principalmente Y a todo Quien lo pueda Recibir La lluvia No siempre Tiene que Que brotar En forma De gotas De agua La producción De la tierra O de los árboles No siempre Tiene que Venir en forma De fruta El árbol No siempre Tiene que ser El árbol No siempre Tiene que ser Lo que Nosotros Comúnmente Reconocemos Como un árbol Las semejanzas Existen En distintas Cosas Que pueden parecer Ser diferentes Pero En principio En concepto Es uno Y el mismo A que me refiero Que tiene que ver esto Debemos Aprender Ser satisfechos Con la vida Que se nos ha Proporcionado No podemos Recompensarnos No podemos Pagarla Es una Bendición Es un Regalo De buena Voluntad El creador Al creado Afortunados Somos De siquiera Vivir Hay que no Renegar Hay que no Quejarnos Si no hay Lluvia En la tierra La lluvia Está siendo Recibida De la forma Que debe ser Recibida El momento Que uno Diga Pues si así Es la voluntad De Jehová La lluvia De su palabra Es suficiente Me satisface El trago De sus letras Y con eso Basta Y muchas veces De pura O sea Simplemente O sea No sé por qué Pero tal vez Para Porque nuestro Creador Es un poco Sarcástico Tiene buen Sentido del humor En cuanto uno Se resigna Por lo regular Ahí viene la lluvia ¿Por qué? Jehová Quiere que te Inclines A él Que Dejemos todo Él no nos va a rechazar Nada Nos ha dado todo Pero el Testificar Decir Bueno Sabes que Realmente Quería ser automóvil He trabajado muy duro Por él Pero pues ¿Qué me importa? La palabra De Jehová Nuestro Dios Es suficiente Que basta y sobre Que en eso Ande yo Para arriba Y para abajo Que en esa Fuerza de motores Yo sea movido Actuar en la forma Que es correcto Que en esa nave Yo Yo O sea Traspase Las barreras De Velocidad Y tiempo En Jehová Él Nos da todo Y si uno No recibe Lo que Uno cree ser Lluvia Fruta Y las cosas Que son de bendición La bendición Nunca va a llegar La bendición Es estar conforme La persona Que desea Debe Si yo quiero algo Hoy Ah Sabes que Estoy interesado En un balón De fútbol Yo estoy endeudado No solamente Debo el dinero Que va a costar El balón De fútbol Pero Debo el dinero Que se debe Para vivir Porque no podemos Negar el hecho Que Que se Se requiere Ciertos Recursos Para poder Llevar a cabo Un día Y en este Sistema Inmundo Mundano En el cual Existimos Hoy Presentes Nosotros No se puede Trabajar Por la O sea En mayor parte En gran parte No es como antes Uno no puede Tan libremente Trabajar duro Para alimentarse Solo O sea Nos ponen En una situación En la cual Pues Se tiene que Casi a la fuerza Pasar por ellos Pues Y entonces Poco a poco Más y más cosas Se limitan Y ya no se puede Hacer nada Sin pasar A través De estos gobiernos Pues Entonces De esta forma Expresamos El hecho De que aunque No estamos Conscientes De esta verdad Existe una deuda Simplemente Para vivir Ahora Ya existe La deuda Ahora Si yo deseo Un balón De fútbol Incremento La deuda Ahora Tengo que pagar Ambas cosas Ahora Si yo deseo Nada Si deseo Y quiero Obtener nada He obtenido Todo Soy Lleno Y soy Completo No quiero Nada Es decir Soy rico Porque tengo Todo No hace Falta El momento Que me pongo A querer O desear Cosas Entro a pobreza Mi pobreza Es mi riqueza No me hace Falta Nada En esta mentalidad La lluvia Viene de todos Tipos De formas Y maneras Y de tamaños Y La tranquilidad En el corazón Y el alma La mente Y el alma Es Suficiente Aunque Las emociones Puedan Interferir De vez en cuando Y pues somos Humanos Estimulados A través De Los sentidos Naturales Pero con Una muerte Corazón Firme En lo que es Espiritual Superamos Esos tiempos Ahora Continuando Dice Yo daré Vuestra lluvia En su tiempo En su tiempo En su tiempo Yo daré La lluvia No cuando Tú quieras Y si no ha llovido Y tú crees Que debe Llover ¿Quién eres tú? Acá sobre Diejo Va nuestro Dios Que Él Diga Es un concepto Que A principio Puede parecer Ser fácil Pero Pero En cuanto No llega El cheque El día En el cual Uno lo está Esperando Que Que Empieza a suceder No pues Que está pasando Ya debería haber estado aquí Todo a su tiempo Y quien está sobre Y quien está sobre las temporadas Y los tiempos El Padre Él decide ¿Por qué? Porque va a regresar Lo vamos a recibir Vamos a recibir Lo que esperemos Cuando sea necesario Así no tengamos más Y no nos haga falta De menos Pero Él Él sabe Esta es confianza La cual debemos de ejercer Para poner en práctica Nuestra fe Nuestro crédito Nuestro credo Continuando Y la tierra Rendirá sus producciones Y el árbol del campo Dará sus frutos Su fruto Y la tría Os Alcanzará A la vendimia Y la vendimia Alcanzará A la cementera Y comeráis Vuestro pan En hartura Y habitaráis seguros En vuestra En vuestra tierra Bendición O sea Ya es bendito Bendito ya Nunca hace falta de comer Pero El cuerpo Pide y pide y pide Y a veces Que hay hambre Pero lo que nos sobra Es Torah Es instrucción Para comunicar A quien lo pueda recibir Un ejemplo Podemos repasar Notas y notas Y notas Que tenemos Presentaciones Preparadas Y lo que hace falta Es tiempo Tenemos presentaciones Las cuales Todavía estamos comiendo De la fruta O de la producción De hace tiempo Hartados del pan No hartados Pero es un Es una expresión Es un dicho Entonces Algo muy Muy verdadero Ahora Tal vez Una pizza O algo así Algo de Algo que se antoja Si hace falta De vez en cuando Pero pues No pasa nada Ahora Continuando Dice Y comeráis vuestro pan En Artura Y habitaráis seguros En vuestra tierra Rastafari Debe ser firme No hay necesidad De temer Ahora Pido Realmente Con toda sinceridad Que se me dé la fuerza Cuando la misma muerte Me vea A los ojos Y yo pueda nomás Decir Bendito sea el nombre El elegido No pasa nada Esta es la actitud Que debemos tener Pero también se ocupa Ser humilde Y expresar la necesidad De que Yo no estoy en control De cosas que son Más Grandes que yo Por eso Al menos Pienso Creo Que el pedir La fuerza Para llevar a cabo Una buena agenda Es suficiente Y se nos dará Esa fuerza Para superarlo La razón que digo esto Es para dar justicia Al hecho de que Algunos tal vez piensen No pues es que Tú no sabes Lo que está pasando Cómo no voy a tener miedo Si mi hijo Se encuentra en grave situación En el hospital Nada se perde Nada se pierde Nada se pierde Y nada es nuestro Todo es de él Y si algo se está llevando a cabo No tenemos ni la menor idea De que tanta bendición Se está Se está manipulando Se está multiplicando De tal forma Aunque pueda parecer extraño O doloroso Para nosotros Pero quien Quien es de asegurar Que el hijo Que uno tiene En el hospital Es suyo Quizás seas Tu hijo de él Y te esté enseñando Un Torah Una instrucción Para purificar el alma Dios es suficiente Por más Difícil que sea Con esta actitud Con esta fuerza No hay nada más que decir Dice Y yo daré paz en la tierra Y dormiráis Y no habrá quien Os espante Y haré quitar Las malas bestias De vuestra tierra Y no pasará Por vuestro país La espada Y persiguiráis A vuestros enemigos Y caerán a cuchillo Delante de vosotros Y cinco de vosotros Persiguirán A ciento Y ciento de vosotros Persiguirán A diez mil Y vuestros enemigos Caerán a cuchillo Delante de vosotros Porque yo Me volveré A vosotros Ahora aquí está Una de estas Estas Situaciones Instancias En la cual Hay que prestar Bastante atención Verso nueve Porque yo Me volveré Veamos aquí Que tenemos En nuestros apuntes En el inglés Para darnos Una mejor idea De que Siquiera Estamos intentando Decir Dice En el inglés Dice Y yo tendré Respeto Yada Creo que la palabra Fue yada En el hebreo O pana Y la mera verdad Que olvidé Pero Si es Yada Creo que fue pana El frente Estar Enfrente Yo regreso Yo me apareceré Yo estaré allí O sea Yo me volveré Yo regresaré A ustedes Bueno Continuando Dice Y volveré A vosotros Y os Haré crecer Porque habría De decir Que y volverá A nosotros Si no Porque Nos hemos Alejado Nosotros De él Hay mucha Profecía Dentro de esto Ahora Continuando Dice Y os Multiplicaré Y afirmaré Mi pacto Con vosotros Presten Muy Muy clara Atención O presten Gran atención A lo que dice aquí Porque yo me volveré A vosotros Es decir Se testifica Que vamos a estar Alejados de él Y él volverá Se aparecerá A nosotros Se pondrá Delante de nosotros Será un ejemplo Será Frente a nosotros Estaremos en su presencia Él volverá Porque habría De volver Si no porque Nosotros Nos hayamos Alejado Dice Y nos Multiplicará Pero más Importante Lo que nos Sella Esta Comunicación Esta Instrucción Que queremos Presentar En este Verso Número 9 Capítulo 26 Del libro De Levítico Es que dice Y afirmaré Mi pacto Con vosotros Debe de haber Una Una afirmación Así de sencillo ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser esto? Hasta que uno diga Ah, de aquí No puede ser Pues claro que sí puede ser El león de juda Ha triunfado De Etiopía Vean O sea Vaya que sorpresa Yo creía Que esto no era cierto En esto Hay un cumplimiento De la De la profecía Pero si no reconoces A nada Y nadie te ha afirmado Ningún ¿Quién afirmó Que tú eres Un verdadero cristiano? Que eres un verdadero Rasta? Que eres un verdadero Judío? Tú mismo ¿Acaso volteaste A estar delante De él En su presencia Y él volvió A ti? Y lo puedes ver Y lo puedes Testificar Y esto ha afirmado Que aquí Su palabra es eterna Es cierta Y no hay mentira En él Aleluya Y amén No al menos Que lo vivas La escritura Ninguna letra Debe pasar Sin que se haga cumplido De acuerdo Al testigo De Yeshua Ha Mosheach Ahora Continuemos Dice Y comeráis Lo añejo De mucho tiempo Y sacaráis fuera Lo añejo A causa de lo nuevo Y pondré Mi morada Escuchen muy bien Libro de Levítico Capítulo 26 Verso 11 Y pondré Mi morada En medio De vosotros Si no estoy equivocado Dice Dice En el Nuevo Testamento En el Santo Evangelio Según San Juan Eh Que capítulo La verdad No me acuerdo Pero en donde dice Oh En mi En mi En casa de mi padre Hay muchas mansiones Hay muchas moradas De hecho vamos a intentar Encontrarlo Porque Hay una mansión Hay una casa Porque si fueran muchas casas Pues entonces hay muchos dueños O sea muchos patrones De cada Cada hogar Hay un hogar El hogar En el Hay espacio Para que muchos Moren Hay apartamentos Hay espacio Pero una casa Esta casa no puede ser dividida Lo que se divide Lucha contra sí mismo Y lucha contra sí mismo A la completa destrucción Del mismo ser Que es en contra de Incluso a sí mismo Y eso no somos nosotros Somos uno Es cierto Una casa Rastafari Pero debemos ser fieles Al final del principio El principio al final A ver Vamos a ver Eh Sé que es en el Santo Evangelio Según San Juan Veamos aquí Ya sé lo que voy a hacer Como lo hemos hecho Con frecuencia En En tiempos anteriores Aunque estamos mejorando Es dirigirnos a Nuestra Biblia En inglés Porque estamos más Acostumbrados a ella Y Y no sé Volteamos una página Y Y aparecen las cosas De hecho Así Esta es La página Correcta Eh Bueno Parece que En esta En esta instancia Nos falló Debería haber Bueno No 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 necesidad Trata Delatarnos Más Con eso Pues nos falló Pero La escritura está Para quien la pueda encontrar Dice aquí Y pondré Mi morada Es decir Su habitación Su estancia En medio De vosotros Si somos Más de uno La conclusión Natural O lógica Es Que no puede Estar En medio De todos Nosotros Por decir Por decir Aunque En un punto De tiempo Pues se podría Expresar De tal manera Pero Pero para que Esté en medio De todos Nosotros Uno debe Permitir que Él habita en su Corazón Y en su Mente En esta forma Ser En medio De cada uno De nosotros O sea Porque esta escritura Es eterna No solamente Habla de nosotros En este tiempo Así como Habla a nosotros En este tiempo Esto habla A quien sea Hace dos mil Años Diez mil Años Entonces Para que Él esté En medio De todos Nosotros Uno debe De recibirlo De tal manera Pero como Al menos Que antes Él se haya Volteado O volvido Vuelto a nosotros Y se nos Haga presentado Aquí Aquí estoy Como les he dicho No es una fantasía Soy real Soy un hombre Ahora esta es una De las cosas De la cual El judaísmo Y muchas otras Personas Tienen dificultad Aceptando Que quieren hacer Dios Toda cosa Menos hombre No vaya a ser Que tengan que Valorar la vida Humana Y tratarse Bien uno al otro Aquí es muy sencillo Torralo dice Porque yo me volveré A vosotros Y os haré crecer Y os multiplicaré Y afirmaré Mi pacto Con vosotros Lo voy a afirmar Yo mismo Dice aquí Esta es la orden Este es el decreto Y comeráis lo añejo De mucho tiempo Y sacaráis fuera Lo añejo De causa de lo nuevo Y pondré mi morada Viviré en medio De vosotros Se puede decir Y mi alma No os Abominará Y andaré Entre vosotros Que dice aquí Y andaré Entre vosotros Así como su majestad Tiperia Jalislasi Primero Dios en la carne Entre nosotros No es cosa No es cosa extraña Lo que es extraño Es por qué Rechazar una Una invitación Tan llena De compasión Que locura Y Yajovia te llama Yajovia te ama Aquí El ritmo Que escuchamos Hacia atrás Y comeráis lo añejo De mucho tiempo Y sacaráis fuera Lo añejo A causa de lo nuevo Y pondré mi morada En medio de vosotros Y mi alma No os Abominará Y andaré Entre vosotros Y yo seré Vuestro Dios He aquí Aleluya Rasteferri Y vosotros Seráis mi pueblo Entonces alguien Va a ser su pueblo Pero debe haber Alguien Que sea Quien sea Nuestro Dios Y aquí Quien es el que es Manifestado en la persona De que Hedamau Y Jalislasi Continuando Y hoy Jehová Vuestro Dios Que os saqué De la tierra De Egipto Para que no Fuesáis Sus siervos Y rompí Las coyundas De vuestro yugo Y os He hecho Andar El rostro Alto Perfecto Vamos a finalizar Con Con esta Meditación ¿Dónde Se encuentra? ¿Por qué Nos la apuntamos? Ah si La apuntamos De hecho Once y doce Ah una cosa Muy interesante Dice El verso Número Número Once Dice Y pondré Mi morada En medio De vosotros Y mi alma No os Abominará No El verso Número doce Y andaré Entre vosotros Y yo Seré vuestro Dios Y vosotros Seráis mi pueblo Hay un Hay un juego En palabras Aquí en que dice En que dice Olvidé Como dice En el hebreo Pero lo hubiera Lo hubiera notado Dice Y andaré Entre vosotros No andaré Entre vosotros Tebek 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 Hay 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 Bueno No hay necesidad De Gastar más tiempo En estas cosas Del intelecto O intelecto Como se diga Pero pues era una cosa curiosa O sea Lo que recuerdo haber leído en el hebreo Es que dice algo así como que Yo seré el dios vivo Que estaré entre ustedes O sea Estaré en medio de ustedes Yo dios vivo Y ustedes serán mi pueblo vivo O sea Lo hubiera notado Porque esto si tiene Tiene mucha importancia No solamente es para Para Inflarnos En lo intelectual O sea Es muy diferente decir que Oh Andaré con ustedes Y ustedes serán mi pueblo Es muy diferente eso Al expresar que Y andaré yo Entre ustedes Yo Dios vivo Yo el dios vivo Andaré vivamente Entre ustedes Mi pueblo vivo Expresando que hay vida Entre los muertos Muchos dicen Vivir Ya juzga Ahora Bueno Habiendo dicho todo eso Nos dirigimos a Santo Evangelio según San Mateo Para finalizar al menos esta presentación Dice Capítulo 11 Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 11 Creo que Verso 28 San Mateo capítulo 11 Verso 28 Y no temáis Espérate a mí todos los que estáis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Este es el yoga rastafari Un yugo ligero Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis Descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera Mi carga ¿Quién puede rechazar una Oferta Tan llena de compasión? Por mi parte Siendo uno Con la primera fuerza de la Trinidad Glorias en la Biblia Shalom ¡Suscríbete al canal!